¡Hola a todos! En Cocinando con Sabor Venezolano, hoy les vamos a enseñar a preparar 3 en 1. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran naranja, zanahoria, remolacha. Vamos a pelar, cortar y lavar la zanahoria y la remolacha. La cortamos en trocitos pequeños y las naranjas las vamos a hacer en jugo. En mi caso no le agrego azúcar, pero si ustedes desean agregarle azúcar se lo pueden agregar sin ningún problema. Aquí pueden observar que ya la zanahoria y la remolacha la pelamos, la lavamos y la cortamos. Le vamos a agregar la zanahoria y la remolacha. Vamos a proceder a licuar. Vamos a dejar licuando 5 minutos para que todo se licue perfectamente. Como pueden ver ya se licuó perfectamente, vamos a colarlo. Lo vamos a pasar por un colador para que quede solo el líquido del jugo y le retiramos la fibra de la fruta. Y así quedó el 3 en 1, que es el jugo que se hace con zanahoria, naranja y remolacha. Prepárenlo y comenten en el video que les pareció la receta. Ya servimos el jugo, les encantará su sabor. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.